37 mujeres víctimas del conflicto armado en Colombia decidieron apostarle a la paz y al perdón. Janet Llanguas es una de las que lidera este proceso. Ella cuenta cómo las mujeres viudas, huérfanas y muchas desplazadas decidieron llevar mensajes de reconciliación. Ellas son mujeres que, muchas de ellas han sido rescatadas de las grandes masacres, son las sobrevivientes de las masacres. Otras han sido desplazadas y despojadas de sus terrenos y pues la iniciativa que se ha tenido con ellas es que ellas puedan agruparse y conformarse, digamos, desde una perspectiva diferente. Esta artista plástica narra que ninguna de las campesinas sabía que era un lienzo ni cómo utilizar sus pinceles, pero que poco a poco encontraron en el arte una terapia de sanación. Hemos trabajado con ellas esa parte de sanidad interior y es como aquella oportunidad que tiene de rescatar, digamos, todas aquellas ilusiones y aquellos sueños que alguna vez tuvieron y poderlos plasmar de alguna manera en el lienzo. En estos cuadros las víctimas pintaron las fincas de las que fueron desterradas, otras optaron por plasmar su anhelo de regresar al campo y de construir un país en paz. Desde el momento mismo en que cada uno concibe su sueño como la oportunidad de regresar al campo, de regresar a pintar, de volver a tener a sus animalitos, de crecer sus esperanzas nuevamente en lo que sale de la tierra, uno puede ver que allí realmente la gente está experimentando la oportunidad de volver a tener paz en sus vidas. La exposición Renacer de las Mujeres Víctimas Pintando Sueños de Paz y Reconciliación estará exhibida hasta este viernes en la plazoleta de la Beneficencia del Valle ubicada en la calle Novena, número 450.